Por primera vez en Ica, llega el espectáculo que concentra multitudes. Sí, porque el público lo reclama, el sensacional y extraordinario Takanakuy. Con los mejores peleadores más rampeados de las tres regiones. Chumbivilcas, Huancabelica y Apurima. Puño a puño, patada a patada, de poder a poder. Pactadas varones, pactadas mujeres. Y el tradicional kuchuscha, codo a codo, espalda con espalda. Sábado 30 de octubre en los huertos Barrio Chino de Ica. Y luego para celebrar bailando, llegan las más solicitadas en los eventos de Takanakuy. Las impactadoras de la bailina. Y por primera vez, checa la jaramera más taquillera que te hace bailar y llorar con sus canciones. Reni Tugno. Sí, Reni Tugno en Ica. El nuevo ídolo juvenil del requinto. Cristian de los Andes. Agrupación Cuya y Ángeles de Raúl Guamaní. Será un espectáculo que no se volverá a repetir. Por eso, no te lo vayas a perder. Este sábado 30 de octubre en los huertos Barrio Chino de Ica. Desde el mediodía, te esperamos con toda la familia. No faltes. Garantiza. Empresa de transportes, rayitos y de retos producciones. No faltes. No faltes.